Zaca, Teculuca y San Miguel Zaca, Teculuca y San Miguel son dos regiones salvadoreñas caracterizadas por su ruralidad y marginalidad. La cobertura en salud por parte del Estado es insuficiente. Por ello, la Fundación Anesbaz ha puesto en marcha un proyecto de salud comunitaria dirigido a la población más vulnerable. Siempre que venga se va a dar una charla diferente. Y no voy a hacer solo yo, hay compañeros, hay más compañeras y los que andan ayudándonos a nosotros también. ¿Creen que los podemos educar? Sí, vean, sí, los podemos educar. Les vamos a dar la continuación sobre el reciclaje. El reciclaje era de que íbamos a quitar a poner acá en la lata y en el plástico. ¿Qué pasa si lo tiramos a la quebrada? Si una vez llueve, ¿qué pasa? ¿A dónde va a dar esa basura? A las aguas. A las aguas. La agua se contamina. En este centro, también trabajamos la atención primaria en salud con la población local, dando cobertura a las personas más débiles. Necesita que usted haga dieta en ese aspecto, porque mi hija debe estar trabajando demasiado, ¿verdad? Así que le voy a dar unas pastillitas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para relajarle las espaldas y los puestos, que es ahí donde... Yo le voy a dar la cabeza, pero es que no tuve un pato. Ah, que no tuve un pato. Con nuestro proyecto, también buscamos que los promotores lleguen a las zonas más aisladas. Estas personas, campesinos y líderes comunitarios en su mayoría, han sido capacitadas por ANESVAD, para así acercar la prevención en salud a los municipios más aislados. Aquí estamos alrededor de 3 o 4 kilómetros a la redonda. Las casas están muy retiradas, pero es por la misma distancia y por el mismo terreno que existe aquí en la zona. Entonces, esto es lo que nosotros queremos evitar a través de las capacitaciones que estamos dando, porque no solamente se está capacitando ahorita sobre reciclaje, sino que también se le está enseñando a la gente la higiene personal, la higiene de la vivienda, la higiene de alimentos, el almacenamiento y consumo del agua para consumo humano, y el almacenamiento y cuidado que se le tiene que dar al agua que tienen de forma natural. Ahorita, en este momento, vamos a ir a visitar a las casas, vamos a repartir abate a las personas, ¿verdad?, para combatir el zancudo, el zancudo que produce el dengue hemorrágico, ¿verdad?, clásico. En estas zonas, no existe un sistema de recogida de residuos por parte del Estado. Este déficit gubernamental provoca una mayor contaminación del entorno, y, por tanto, más enfermedades. Para evitar que se extiendan las enfermedades como el dengue o el mal de chagas, es vital que los promotores y promotoras de salud vayan a las comunidades a fumigar y desparasitar. Gracias a este proyecto, las comunidades más aisladas tienen mejores garantías en su acceso a la salud. Un trabajo que da desde la atención primaria hasta la atención casa por casa de nuestro personal médico. Una labor vital para el desarrollo sanitario de los habitantes más pobres de Zacatecoluca. tecnología simplement y y y Gracias por ver el video.